Y hasta ahora le hacemos las fotos Esa es la madre Esa es la madre Ahora que se queda la perra de mamá Agarra la brazo que te ha reenganchado Agarra la brazo que te ha reenganchado Agarra si la brazo que te ha reenganchado Ya me va ¿Eh? No lo ve No seis mal oso, deja mamá Y te han dejado la perra aquí Deja mamá Deja mamá Con un vídeo tiene, ¿vale Rafa? Ay si no, yo lo voy con la teta Agarra ya, se me ha echado la teta ¿Por qué?